Doctor José Luis Silveira Saralegui, vicepresidente del Club Atlético Peñarol de Tranqueras, le solicitamos, nos informe en referencia a las actividades tan trascendentes que están organizando para los próximos días. Gracias Almada. El Club Atlético Peñarol de Villatranqueras tiene pensado para el próximo domingo 11 de octubre organizar lo que hemos dado a llamar el primer gran rodeo de la Sierra Norte. Es una actividad que pensamos va a ser muy importante y de índole tradicionalista. Es decir, una especie de criolla, nada más que queremos que sea más grande, con más números, más variada. Además, habrá penca. Bueno, estamos organizando ese evento con gran entusiasmo y pensamos que si el tiempo nos acompaña, va a ser una actividad exitosa. ¿El día y local de realización? Bueno, es acá en Tranqueras, en nuestro abasto municipal, y va a ser el domingo 11 de octubre. Una cosita, quiero hacer hincapié en el nombre de nuestro evento. El primer gran rodeo de la Sierra Norte. Queremos con ese nombre convocar a todos los habitantes de la región, a todos los serranos, desde Rivera hasta Laureles, todos los moradores de la sierra, pedimos que, bueno, aparezcan a nuestra fiesta, que es una fiesta justamente para ellos. Cortamos ahí y seguimos grabando. En cuanto a la programación, la misma ya está completamente fijada. Sí, está fijada, sí. Si la puedo detallar, voy a señalar que, bueno, una aclaración. Hemos tratado de rescatar números que antiguamente eran de rigor en las pencas, en las criollas, digo, de la zona, y que poco a poco fueron quedando de lado. Vamos a tratar en esta criolla de que nuevamente estén presentes de... En cuanto a la programación del evento, ya está fijada la misma. Sí, puedo señalar de la programación varias actividades que Peñarol está tratando justamente de rescatar para nuestro evento, como la carrera de sortija, la competencia de lazo, con buenos pialadores de toda la región, también una competencia de rienda. Va a hacerse presente el regimiento de caballería número 3, con demostraciones de salto y de adiestramiento. También el Comité Patriótico hará un pequeño acto con motivo de los 500 años de América, porque va a estar justamente nuestra actividad en la víspera, y entonces también se va a hacer un poco en conmemoración de ese aniversario de nuestra América. Asados con cuero, servicio completo de cantina, muy importantes premios, quiero en esto enfatizar, el primer premio para el campeón de la jineteada va a ser de 300.000 pesos, es un premio muy importante dentro de las criollas de la región, para lo que se está pagando. Varios números entonces hemos tratado de diseñar, esperemos que el tiempo nos acompañe y que tengamos éxito. En cuanto a los fondos a recaudarse, ¿ya están previstas su inversión? Sí, así es. Todo lo que el Club Atlético Peñarol recaude por esta actividad será destinado a terminar los trabajos edilicios de nuestra sede social. Le falta piso al salón de cantina, hay que terminar la secretaría, hay que terminar los baños y el vestuario también. Y además, reacondicionar la pista al aire libre para que pueda servir como gimnasio. Hay que recordar que el Club Atlético Peñarol está junto al liceo, y que el liceo nuevo en construcción, y que por lo tanto va a poder ser aprovechado por los liceales y va a prestar así un servicio a la comunidad. Vamos a ver si con el primer gran rodeo de la Sierra Norte podemos lograr esa aspiración de terminar las obras. Gracias por sus declaraciones. Gracias. 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 Gracias.